Amigos de Fútbol Connect, en este momento nos encontramos en el Coliseo John Píctor Blanco, donde va a haber un desafío. Aquí tengo a mi lado a los chicos de Stavlau y a mi lado derecho me encuentro con las chicas Las Cracks. Bueno, agradecísimas por hacernos la invitación y siempre para lo que es deporte, siempre apoyándonos. Bueno, primeramente queremos darle las gracias a la gente de Fútbol Connect por invitarnos a participar y decirles que no porque sean chicas significa que las vamos a dejar ganar. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para responder a la penitencia o más que todo a ganar. Bueno, es una sorpresa que nos traigan a jugar con las mejores jugadoras de Bolivia. Ya existe la igualdad, ya no hay patriarcado, matriarcado, así que a ver qué pasa de la mejora, ¿no? No, a ver qué es lo que tiene. Con sonrisitas, ahí creo que están confiadas, ¿no? Por más que sea el equipo muy bajo, siempre es con respeto. Lo vamos a ver en la cancha. Muy bien, aquí los dejamos con el partido. Vamos a ver en la cancha. Vamos a ver en la cancha. Vamos a ver en la cancha. ¡Gracias! 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 Estaba distraído, creo. ¿Qué era, oye? ¿Para hacer show o qué era? ¿Qué decimos de la defensa? Lo que pasa es que yo miro mucho a supercampeones y no podía irme sin hacer un gol de ese estilo. No cargó nunca la falta. No, no, agradecerles por prestarte, pues, y compartir un momento agradable. Pero nada, ellos saben que no tenían nivel para nosotras. Las chicas se van a tener que subir al micro a cantar y a bailar. Así que nos vemos. Esta penitencia la van a encontrar aquí, en la aplicación de Fútbol Connect. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicas. El aplauso para ustedes. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!